Hola amigos, hoy vamos a ver como mejorar nuestra conexión a internet en Windows 8 este procedimiento también sirve para Windows 7 y Windows XP comenzamos presionando la tecla de Windows más R y escribimos gpedit.msc se nos abrió esta ventana editor de editivas del grupo local nos vamos a configuración del equipo damos doble clic doble clic en plantillas administrativas doble clic en red en la parte de abajo nos vamos a programador de paquetes o eso doble clic y veremos que lo que vamos a configurar que es limitar ancho de banda reservable está como no configurada seleccionamos clic derecho, editar como vemos no está configurada por lo tanto el ancho de banda reservable predeterminado es un 80% para este caso nos vamos a habilitar y recomiendo poner aquí un porcentaje muy bajo entre un 5 y un 10% tenemos un 5% clicamos y podemos aceptar bueno ya con esta pequeña modificación veremos una mejora en nuestra velocidad interna espero que les haya servido el video no olviden suscribirse no olviden no olviden nos vemos no olviden